Callar, no levantar la mano, me pregunto lo que habrá más tarde y me pierdo en la oscuridad. Se llama, se llama Perdido en la oscuridad porque era una canción que yo escribí en un momento de mi vida muy, muy particular, donde mi fe necesitaba reforzarla, donde no sabía dónde iba, qué rumbo iba a tomar. Y a José le encantó esta canción, le gustó mucho. Bueno, maestro, ¿nos puedes decir algo de esta canción que vamos a cantar? Esta canción para mí es muy especial porque la escribía nuestro gran amigo y nuestro gran intérprete desaparecido, pero siempre en nuestro corazón. Porque José José era un artista único, pero también fue un gran amigo. Entonces, cuando yo la escribí para él, pues yo no me imaginaba que iba a ser una canción que iba a llegar a tener un éxito como el que ha tenido. Y de verdad que me da mucha alegría y la recuerdo con mucha emoción cuando escribí esta canción. Y me acuerdo cuando se la cante a José en el piano de su casa. ¿Aquí en México? ¿En México? En México. ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos. ¿Qué otras canciones te grabó, maestro? ¿Te acuerdas? No me digas que te vas, no me digas que te vas, te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Oye, Vicky Carr te grabó. Vámonos, bueno, cuéntame. Disculpame, discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo, yo ya no puedo ser conmigo, y mucho menos tu amor. Disculpame, discúlpame, toma de nuevo camino. Esta canción la escribí en México, un día antes de, bueno, de mandársela a Vicky Carmen, pidieron una canción para ella, y era su regreso grande al mundo de la música en español, porque era una cantante obviamente muy conocida. Y la que te grabó Angélica Amarillo, la que te grabó Angélica Amarillo. Oh, ¿cuál es esa? La de la chamba. Ah. Una copa de un champán, y una cita romántica, todo lo que tú me olvidas, yo te voy a dar. Me acordé de otra que le escribí a mi comadre Angélica, ¿te acuerdas de ella? Y es que tú eres, me nombraré mi vida, mi pasión privida, mi mayor anécdito. Pero si alguna canción, si alguna canción tiene una historia subyugante, es la cita, maestro. Hombre, ay, esa canción. No, no me quiero imaginar la historia, pero si nos quiere medio decir. ¿Sí le pasó, maestro? Pues no me pasó a mí. No me pasó a mí. No me pasó. ¿Sabes qué pasa, Rodrigo? Se lo contaron. Sí, me la contaron. Yo creo que hubo más de una historia donde yo pude entender por qué un hombre puede llegar a hacer una trampa a su pareja, a su mujer, a su novia. ¿Por qué hacer una trampa como esa? Porque es un poco maquiavélico. Hacerle infiel. Sí. Desnúmate ahora que paga la luz unizante y hazle el amor como los sexo de los amantes. Lo que hoy es la última vez que levantar de mí, que me engañas. La cita es una rumba originalmente, ¿verdad? La cita, fíjate que la grabé con Leonardo Fabio como balada. Y después se grabó en salsa con Gali Galeano. Y ya ha habido muchas versiones, la grabó Azúcar Moreno de España también, con una rumba mucho más actualizada. ¿Era balada originalmente? Exactamente, balada. Bueno, y la que más me gusta, más un cachito, aunque sea, vas a acordarte. Oh, claro, una de mis favoritas. Pero esta canción, y yo curiosamente cuando grabé esta canción, grabé canciones muy bonitas, yo pienso en ese disco, Si te hubiera conocido ayer. Uy, sí. Si te hubiera conocido ayer. Grabé Mi Amor Secreto, ¿quién te ha dicho? De seguro que serías. Este, yo creo que, que Vas a acordarte de mí, curiosamente, yo no esperaba que fuera una canción más exitosa que las demás, pero... En su propia interpretación. Exactamente, cantándola yo. Y fíjate que sí, que fue una canción muy bien escogida por el público. Hasta acordarte de mí, y hasta mi espantura, sé que vas a echar de menos, la ternura de mi voz, y de mis besos, sé que nunca encontrarás... Lupita D'Alessio, a ver, ¿cuál te llamó? Mentiras. Mentiras, 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 tú me enamoraste a base de mentiras, 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 acaríciame, maestro, nos van a acordar algo. Y siénteme tan dentro de tu piel, envuérdeme en tu cuerpo de mujer, olvídate del tiempo y del ayer. La canción originalmente la escribió el maestro Jaén, pues, para que la cantara él, por ejemplo, ¿no? Por eso dicen, la letra se la cambiaron las mujeres que la hicieron, que fueron Lupita y Manuela Torres, ¿no? Manuela Torres, sí, no. Que dicen, ¿qué importa que sea otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome, pero no? Ahí sería, ¿y qué importa que no sean... Que sepan en tu lecho, pues mañana puede ser que sea otro hombre el que esté en tu lecho. ¡Haciéndote! Bueno, pues ahí está este brevario cultural con Alejandro Jaén desde su casa, aquí en Miami, en donde además está su estudio. Y próximamente cantaremos por qué será uno de los éxitos que además de grabar a nuestro entrañable y también extrañado, añorado... Por supuesto, desaparecido, Alberto, pero también a nuestro recuerdo, a nuestro corazón, una voz única, una voz maravillosa, romántica. Yo creo que es de las mejores voces, más bonitas que ha dado México, de verdad, Alberto, era algo extraordinario. Además, sus grandes capacidades interpretativas. Cantante para conocedores. Gracias, síganos, síganos y suscríbanse para que vean este tipo de historias aquí con el maestro Alejandro Jaén, que además tengo el orgullo de que me reciban en su casa y de que hayan grabado conmigo. Colegas y amigos, saben que lo admiro mucho y lo quiero mucho y lo respeto porque este que está aquí canta increíble, toca increíble y tiene un corazón. Y este compositor no lo tiene ni Obama. Gracias. 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 Gracias.